Néstor Castor y Sifar Tan cansado que necesito un epitafio Condenado a revivir mi fracaso Una y mil veces para dar vida al legado innecesario Te vi haciendo cierto mi presagio Yo en mis mil presagios Aún buscando luz y ni danzando Veo brillar el sol y mi contagio De esa soledad que esperará la noche hilando Algunas frases para que descanse la indignatio Nunca descansa, la vida desencanta Dormir es pausa, cuando escribir es lo que amaina A la tormenta mental de mis mil fantasmas Sé que si doy más tal vez no ahuyente la esperanza Márchate, no quiero ir, ni adiós ni gracia Tristeza es cancia, dame vida, tengo que matarla Tengo que brillar a la galaxia aunque no vean Mi parpadeo y ni un deseo de al que crea Caigo al infinito depresivo Vivir y morir son capítulos que admiro Solo beben versos los heridos Pensando que tal vez tenga efecto curativo Caigo al infinito depresivo Vivir y morir son capítulos que admiro Solo beben versos los heridos Pensando que tal vez tenga efecto curativo ¡Virriad! 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 Gracias.